Hola, ¿cómo están? Paz y bien para ti y para toda tu familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su gracia, que el Señor te acorruque en sus brazos y ese corazón de Abad Padre, de amor, de gracia y de misericordia. Y nos sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y sellamos este día y todo lo que el Señor tiene para nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ven a nuestras vidas. Señor Jesús, ven a nuestros corazones. Señor Jesús, ven a nuestros pensamientos. Señor Jesús, ven a llenarnos de esa gracia de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, ven a bañarnos con tu río de agua viva, agua que transforma, agua que libera, agua que se lleva toda sed en nuestras vidas. Ven Señor, ven a nosotros. Ven Señor, que te necesitamos. Ven Señor, limpia nuestras faltas, limpia nuestros pecados, limpia nuestros pensamientos. Reconocemos Señor, que hemos pecado contra ti una y mil veces más. Reconocemos Señor, que somos pecadores. Pero también Señor, reconocemos que tú eres nuestro refugio, Señor. Reconocemos que tú eres quien nos salva, que tú eres quien nos limpia, que tú eres quien nos libera. Gracias Señor Jesús. Señor Jesús, bendito y alabado sea tu santa presencia, Señor. Gracias Señor por mirar nuestras faltas y limpiarnos. Gracias Señor Jesús por mirar nuestras debilidades y hacernos fuerte. Gracias Señor Jesús por mirar nuestras fortalezas, Señor, y hacernos aprender de ellas cada día más. Gracias Señor Jesús porque tú miras lo más profundo en nuestros corazones, Señor. Gracias Señor porque tú no te detienes, Señor, como el hombre, Señor, de este mundo, a mirar simplemente lo artificial nuestro. Tú mira lo más profundo de nuestro ser. Gracias Señor porque tú nos amas. Gracias Señor Jesús porque tú nos has limpiado. Gracias Señor porque tú nos llamas una y otra vez a caminar contigo, a vivir contigo, a tomarnos de tus manos. Gracias Señor porque cuántas veces hemos pecado contra ti y cuántas veces hemos caído, Señor. Tú va a nuestro encuentro. Tú nunca te aleja. Tú más bien, Señor, nos sostiene, nos abraza, nos levanta. Enciende esa luz, ese farol en ese camino de nuestras vidas para que podamos darnos cuenta que no estamos a oscura ni estamos perdidos, Señor. Gracias Señor Jesús. Simplemente Señor, gracias, gracias Señor Jesús, que tus labios, que tu corazón y que toda tu alma alabe y glorifique el nombre de Cristo Jesús. Y que cada segundo y cada instante tú puedas dar gracias al Señor por su amor, por su compasión, por su misericordia, por tu familia, por tu cuerpo, por lo que a diario puedes llevarlos, alimento a tu casa, a tu hogar, por tu trabajo, por todo aquello que en un momento el Señor ha alejado y ha quitado de ti para que tú reciba bendiciones. Gracias Señor Jesús, gracias Señor, gracias Señor, eres una perla preciosa a los ojos de Cristo Jesús, quien te ama, quien te espera, quien todos los días está delante de ti, cubriéndote y sellándote de todas las hechanzas del mar en ti y en tu familia. Bendiciones.